Bueno chicos, estas son las runas con Kain Jungla Dominación, Cosecha Oscura, Impacto Repentino, Colección de Globos Oculares, Cazador Voraz Y de Secundaria Precisión, Triunfo y Golpe de Gracia Y bueno, vamos a ver que tal, os dejo ahí las runas y evidentemente Flash y Smite Es arte guapo que pasa gente, ahora aquí estamos con Kain Jungla, vamos a ver que tal chicos Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre Y pues nada, vamos a ver que tal Vamos aquí con un Aatrox con invocar a Eri, que es lo mejor del mundo Y pues eso, vamos a ver que tal, se nos va a parcial ¿Me podréis ayudar? Bueno no, no, Kain no, no necesito ayudar Pues nada, empezamos con la Q Aprovechamos, damos básico apoyo y ¡chuu! Escucharon el Rimpárago Bueno, nos hacemos el Red, está apena, no sé si hacerme el rojo, el Kain rojo o el azul, no sé, no sé Está como cuando jugaba Pokémon, los dos jugaba Javier Flash, Flash de Grey, no sé si ser Skwilter o Charmander, no sé Ahora sí, yo tampoco me escogía Le dio un básico y hay una Q, coño, joder, qué susto, tú, ayuda, ayuda Te vas a dar que un payaso Llevar tu pliner con a Eri Hijo de puta, me ha jodido el bestia Es que tengo un Yasuo y como comprenderás, esto no se puede hacer Bueno, no, yo te voy a ayudar por si acaso, digo, a ver si hay suerte Nada, pues he perdido, tendría que ir a por el otro Mira, está aquí y saco, eh, cuidado Se cree que me estoy haciendo esto, yo creo Vale, Atrox, Atrox, se está haciendo esto, yo creo, eh Atrox Que no te vea, espérate Ahí está, voy yo Vamos, Atrox Estoy viendo, estoy viendo Tranquilos, que se está pusiendo hacia abajo Ya, ya veo, me acabo de dar el punto ahora Vale, puta madre, vámonos Retirada Empezamos bien el gameplay No me lo creía, eh Me lo llevo sin creer, espérate No me lo creo, no, 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 dime que no, dime que no Que no te mate, cabrón Vale, te mato Bien, bien Es lo que hay, es Yasuo, tío Es lo que hay Avisa, hace un huevo Voy a top, voy a top Hace un huevo que no juego con este campeón Yo os aviso si estáis, eh Ya me has muerto Vamos, dale, dale, dale Atrox Cabrón, pero cuánto has tardado en tirar la habilidad Es que me ha cegado Ya, tenía lag, ¿no? Joder, loco Cago en la puta Mental lag Que asco No sé si ir con Así que, ah Es que no puede ser Ya te jodan No sé si ir Uf Yo creo que voy a ir con el rojo, eh, tío Viendo el equipo enemigo, tanto AD Yo creo que voy a ir con el rojo, con el tanquecillo Me da más molamazo Sí, es bastante divertido, eh No, también es que con esta skin me gusta mucho el rojo Tengo el Ignite, tengo el Ignite El diablecillo ese, ahí Vale, me voy a coger el rojo, chicos Estaba baqueando, eh Te haces la jungla abajo y... ¿Se viene o qué? Tengo mucho cuidado, Fid Lo que pega ahí a su don no es normal Vale, pero no le fdes place No, 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 no le fdes place Estas en la botlane, tan tranquilos, farmeando, le sacas farm Y también se llega a la torre y ya Mi padre ya se acaba de ir, joder Le hace una bosta la puerta Pues se la ha comido Joder, pues está enfadado Bueno, así con Kayn no me cuesta mucho gankear hasta que no se tiene la ulti Pero bueno, eso ya depende de la situación Ahí, antes de tirar una habilidad Vas a tirar aquí un básico Un básico, habilidad, básico Anda, coño, mira, está el bicho Está el bicho Míralo, qué bonito No, otra vez Tío, con plata, amigos, coño Que te vayas Pisao Ala, amigo, jodete Jodete Y ahora te doy Ahora te veo Podría ir a bot, eh Voy a bot, voy a bot, voy a bot Vale, vale, vale Tengo flash Joder, me ha dado en pleno aire Voy Pero y nuestra vez, eh Espera, que se van a girar, se van a girar Pero, Kaisa, ¿dónde coño estabas? ¿En base dormida? En cuenco Ya, ya, en parla Ahora sí te sacas una kill Joder, te me has ido Vale, tengo otra el aire Joder, ay Dios Está muerto, eh Ya conoce dónde está De hecho está muerto, está muerto, está muerto Joder Qué bueno que soy Buah, mi gas de grave, tío, que asco ¿Cuántas? No Clavos Quédate el porco Fah Va Puseo rapi entonces Oh Te amo Si perdemos por porpa de gajo Siempre Siempre Te jodan Siempre porque Puedo el streamer, eh Andy, que os jodan Bueno, la pasas es el jungla, eh Que jodan Ala, la Kaisan, ahí, la, 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 la Cheya no ha baqueado aún tú Ya, porque está, como he pusado la línea, no sé, se ha quedado ahí O no tenía oro, o es que, la hacía ilusión, pues ya No entiendo La, cuando se había pillado el velcote, porque estaba lo, la he estado zoneando y claro Bueno, si me ha hecho gracia Chicos, chicos, voy, voy, voy Y veo a Kaisa ahí abrazando a la torre Y digo, pero cabrón, me ha chastado en llegar No, acabo en todo, tío Vale, buenas a otros Tía, tío No, hostias Avísame, Fizz, tío Coño Joder, no me lo esperaba aquí ¿Qué coño? Joder O sea, es que me ha echado el tornado Y directamente ha ido a por mí En plan, no puedo Estaba bajo torre Pero bueno Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí el ping No me hice un puto pelo Del saco Ahora voy a top, ¿vale? A ver, me he comido la pala y con la buff No mucho más Va, no más de una vez Así que Hay un puto coming Hay un puto coming Voy a top, ¿eh? Hay un puto coming Vamos a poner la full Tengo ulti además ¡Uh! Que guay Tengo el smite Cuidado, el Yasuo no está, ¿eh? Al mínimo, el chaval Eso se muere Vale Bien, no he gastado la ulti Perfecto Estoy pensando ¿La gasto o no la gasto? Te arrogo un minion Ah, pues no Vale, me voy a No sé si No me va a gastar La chaya no está En mi caso estaba muerto Lo malo es que tiene Ya ha tardado tanto Tiene el muro Yep ¡Buah! Se la ha comido ¡Hijo! Sé que hay que estar Mucho más atento A qué campeones A qué campeones Gankeas y salgueras Por el tema de Convertirte en rojo y en azul Pero bueno Sí, pero Pero me la suda Básicamente cuando te quede poco Gankeas al que tú quieras Nada Yo por mis subs Por mis subs Vamos Me la suda Por mis subs Mato Después Me voy a hacer el topside Sé que me podría ir a base ya Pero me voy a hacer antes el topside Para irme directamente a la bot Y ayudar a Al bot este A ver qué tal Buah, está muy rico Está muy rico Sí, papi Muy rico Me ha hecho a sonar ¿Oíso? Está todo rico Un besito, Patrín Un saludo, David Un saludo, Mauroto Bonito nombre A ver Pesado Está suerte Pues no sé Esto No me llena Joder Cabrones Que os he dicho Que os iba a gankear Pero jugar defensiva Hasta que llegue Mira que os lo he dicho Ahora voy de a bot Joder No ha sido mi culpa Vale No ha sido mi culpa Te juro que se ha metido A la caixa Que jodan Estoy en la boda Hola No, hola A ver Amigo Pero con cariño Con cariño Hostia, mira al Fizz Joder Oye, bueno, al menos Podría haber salido peor Es muy fin Ya, me están pegando Campeo, tío Sí, me ha quedado Me ha quedado terrible Me ha entrado por aquí En invisible En plan bueno Oh, es muy fin La has metido No, la has metido Una pregunta El smite para meterle la ulti Espera No, es que le he estado dando la ulti Y no se me ponía No llegaba Y entonces he dicho Le tiro smite Que sí que llega Y luego ya tiro la ulti Si no, no habría llegado Te prometo Le he estado dando la R Y digo ¿Qué coño? Y no, parece ese que no llegaba La subo Sí, sí Ok Y me encanta este guapo O a robarme luego Espérate Medita me da Espera, volta O sea, tú No, está abajo Seguramente Voy a usar TP No, me... Oh, Dios Saco Help Vale, ahí está Pringao Yikes No tiene vida Uy, hostia Me he comido la pared Joder, esto no se salta Que asco ¿Serio? Ahí está Podría haber tirado Flash Ignite a por el Belkoce Y se da mucho asco Le podemos matar No tengo... Puedo ir, eh Puedo ir, eh Estoy tinto crazy No, no, no No, no No hay puto coming No hay puto... No, me he piro Que asco Vale Si matamos en bot Si matamos en bot Rompemos torres Vale, Braum Las cagas No, no La ha baiteado Estoy yo aquí, eh Kai'Sa Mira la baiteada que se ha comido Toma Que bueno que soy Jesus Christ No, no puedo hacer nada ahí Lo que sí puedo hacer es robarte un minion Pero con cariño y amor te lo he hecho, cabrón Eh, tengo un ulti, espera Ay, sí, sí, sí ¿Te he puesto esto? Sí, que soy Reportivo Va, saco, saco Robar barro Espera, se hacía un minion Es que le tiraría la ulti, pero no sé yo Se hacía un minion de cariño O sea, ulti la he hecho porque pensaba que nos engajarían muchísimo Bueno, lo he pensado Aquí puede ir, eh Madre mía, el ratón Pétalo Es ese Yasuo, eh No sé si a lo mejor se puede Yasuo estaba muerto Vale Ah, nice Tengo la, eh, tengo la ulti aún, eh Murió ante terreno y sufrimiento I'm puto coming Voy Entro a la ulti y me querrá matar ahora, eh Consíle Ahí está, de puta madre Ambranos Sí, mío, mío a la asistencia por la W Bueno Cuidado chicos, nada, vámonos, vámonos, esto ya es un poco crazy Eh, espera, ¿estará su red? Venís 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 Yo voy, yo voy, que tengo Spice Venís 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 ¿Ves? Os lo he dicho Espera, 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 ¿dónde están? Hola, hola, yo subo, ¿qué tal? Otro tiempo Hostia Ay, ¿osotros dónde están? Oh, wait No, 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 no Coño No, el Drake no Drake no Hostias Aprieta el culo Dios de mí Joder, si me aprieta el culo, casi trajo la silla, tú Me piro No, no, no Que saldría bien eso, tío En ese momento he dicho A que justo alguien le da al Drake y me empieza a golpear Menos mal Joder Dios de cagado Me piro Mira, ya me llega para el red Para el rojo En 50 segundos Me espero Uh, voy a ir, eh Voy a ir, desengagueo No se lo he oído, nada Con se lo he oído, Ramiro Ay Hostia, es que no sé si pillarme el azul ¿Me pillo el azul? A ver, tanque como tal no tiene Es que mola mazo el azul El azul Fufufufu Pero el azul está divertido, eh Eso es verdad Es que, tío, es que mola mazo Ahora que su equipo es muy AD Yo creo que el tanque sería mejor Por el equipo que tienen Pero es que el red El azul mola Pero no, aún así ya me pillé La espada del acechador de herrero Así que yo creo que me jore el red Voy a esperar Hola Total Tira el ulti Que le matamos Espera, espera, tengo ulti Tengo ulti Les vamos, eh Le tiro flash ulti Si hace falta O sea, entro con flash ulti No, 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 cuidado Cuidado Voy, eh Les ganamos Tengo ulti Pero no tengo que quitar Mira, me convierte en rojo Psh Ah, bueno, vamos No le podio meter el auto A la roja esa Joder Como mala la skin Me encanta esta skin, tío Estoy yendo a bot No mueras, vale, muere Pero estoy yendo Ah, el Fizz Fizz, cuidado Fizz, cuidado Ya, Gesta Ya, Gesta Ya, Gesta Estoy yo, estoy yo, estoy yo Confía en mí, chaval Está ok, tío, el game ese Es que mola mazo, tío Me encanta el rojo Bueno, el rojo Con esta skin es verde Pero ya me entienden, ¿no? Mira esa por, ya subo Está poca vida Yo voy, yo voy Espera Bueno, poca vida Tiene, tiene lo suyo Ahí me voy a hacer la... Dios, como mola la skin Joder, mira, mira la guadaña, eh Dios A ver, a mí la que me gusta más La verdad es la otra Yo le voy a meter la ulti No, es que son mucho Demasiadas ellos, eh No sé yo Hola, los guapos Y aquí unas tabi Entran muy ricas Tú, eh, Fizz Sería mejor que limpiases Toda esta oleada Pero bueno Todo a tu ritmo Voy, voy, voy Sí, es que he visto a Yasuka Desaparecido y he dicho Hostia, viene para acá Pero no, parece que no Tengo 600 desmanitas Así que ahora lo tiro Ah, mío Eh, eh, eh Hostias Ah, pero están atrapados Si, hombre Mierda Buah, te salvé De nada For you De nada, chaval Bueno, bueno, Brown De nada Siempre campeanos Vale, vale, gracias Dime, guapetón Muchas gracias Vamo Chaco Cabe, vergüenza, tío Yo que necesitaba el blue Vale, ya estoy Hoy lo estaba guardeado Ay, coño, una de vida se ha quedado Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde están? Vale, va, va, va Yo por aquí, yo por aquí El saco está rotando, eh Ah, que está aquí Coño El saco está en la midlane ahí Haciendo el retrasado Atento, atento, atento Vale Dio, me ha dejado aquí a Lone Me está tocado Pero Te cargas a ese Te cargas a la Kai'Sa Yo creo que sí A la No, hija de puta Aquí asco me da No, no creo que sea Tienes ulti No, nada Eh, report, eh, a tres post para caerse Estoy entiendo, eh, estoy entiendo Me he robado un muro 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 No me he tocado Ah, es la copiada Qué cabrón le ha hecho a alguien ahí Vago, tu red no está, eh Te lo ha pillado el latros O sea, hostia, el mensaje No sé, esa E pensaba que te me diría la E Aunque seguramente Ya he hecho Qué asco ¡Oh, coño, mamá, no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Tío, tenía el tornado ¡Qué putada, tío! ¡Aaah! Digo, nada, me dejó por aquí Y ya está No vi que tenía el tornado Claro, ya me la tiró ¡Novecentos de oro! Madre mía Pa' aún ya son novecientos de oro ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Ah, qué bueno que soy! Vale, al menos voy 9-2 Oye Pa' mí ¡Bueno! ¡Oh! ¡Hila! 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 Al menos la he dado, tío Al menos la he dado, ¿no? Bien, bueno, hard pues algo, ¿no? Mejor que dar a los minions ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy a bot! ¡Voy a bot! ¡Aguanta! ¡Kaiza, aguanta! ¡Haz que se quede ahí! ¡Kaiza! ¿Sabes la que tiró perks con... Bueno, voy a top Chicos, top Tendré que ver a alguien en top, ¿eh? Yo ahí lo dejo ¿Esta guarda? ¿Cómo? ¡Tuyo! ¡Paparapapa! ¡No! ¡Aún no! ¡Chicos! ¿También? ¡Chicos! ¡Me voy a meter a las hierbas! ¡Me hace hilo! ¡Muy por ahí! ¡Soy una flor! ¡Nada! ¡Ahora! No sé si es en Belkoth No sé, va a volar No sé, va a volar Va a volar ¡Hijo de...! Belkoth, amigo, como lo tengas Va, tú vente cuanto antes Y... ¡Hombre! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Ese movimiento ahí! ¡De caderas! ¡Vale! ¡Y el gordo es mío! ¡Ay, qué asco! ¡Report jungla! Haberte venido tú a top Que has estado ahí todo el rato en mi... ¡No! ¿Cómo no le he parado? ¡Hola! ¡Ven! ¡Vámonos por el riesgo! ¡Anda! ¡Venlo! No sé cómo no he parado el cuchillo del... ¡El exhaust tío me ha reventado de una manera! ¡Ve! ¡Estoyendo! 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 ¡Mi hijo de... Puta! O sea... ¿Has ido? Pues ya está, es suficiente Al menos va a gastarle ¡Va a gastarle! ¡Necesito algo de farm! ¡Ya! Necesitamos romper esto Que no sé por qué no te estajeando esto, cabrón Porque veo que tengo que... Esta partida es un poco loca, la verdad Ya, ya, ya... Tú, tú, tú... Yo, pero... ... voy a llegarme a algunos No tiene sentido Vale, hay susto por aquí, eh Alala, alala... Me gustaría hacerme el bicho este Yo voy a por la calle, eh, necesito kills Casi le doy al otro, que puta Aguanta, Kais ¡Ah, fallo! Ese movimiento de cadera que he hecho, por favor Menos bailarinas, tío, vamos Me piro Backeando Vamos Vamos Viendo el equipo es un poco ADES Estas tuve en mi pie esta mía, Ana Paparapapa Bueno, el velcro es la 4 o 5, eh La hidra titánica sería la hostia, tío Si, me la voy a pillar, por culo Voy a reventarles Eh, tener cuidado con ese velcro, que ese velcro se empieza a pegar mucho Yo voy con el azul Velcro, si, si, el azul te puede ir muy bien Es que, a ver, el Graves no matanque Estoy yendo, puto conmigo Vale, vale que lo de Graves no matanque suena muy raro Pero yo llevo el Graves rank Graves tank en una rank, tío, no, así que No me asustéis Uy, cuéntate, ya solo empiezo a... Ah, esta muerto Es que mira lo que se pone Ya no tienes, tío Queda, te falta Te falta el baile de la muerte, tío Ya, sí, lo sé, lo sé Y ya eso será una vez Está todo guardado por aquí, eh Ya, ya veo, me da cuenta, joder Tengo, tengo ya el Solari, eh Boys Gari Voy, vamos No, Fizz, ¿qué has hecho? ¡Joder! ¡Qué buena, Fizz, coño! Yo quiero pescada así Para acabar para cenar hoy Nacho Ha quedado grabado, lo sabes, ¿no? Lo siento, tío Sí, lo sé, lo sé, por desgracia Hasta la posteridad ¡Eh, chicos! ¡Saco! Está más muerto Ahí Ahí sí que está más jodido, eh Mira, lo siento mucho, pero yo viero ¿Cómo me ha pillado a mí si está batonado por culo? Ahí está ¡Vámonos! ¡Wuu! 12-2 Eh, Drake Vamos a por el H y luego vamos al Drake, eh Me ha robado el blue Ah, no Coño, qué guay Ahí ¿Me puedo poner el smite? ¿Quieres gastarlo ahí? Sí, por la dios, pobre Ay, coño, una caja, cabrones ¿Cómo? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vale Ese atroz con la runa... No Ese atroz con la runa de Arya Madre mía, lo que está pegando ahí ¿Verdad, eh? Hacemos la broma, pero... Te plamo Yo voy un poquito más Las ultis y yo no nos llevan bastante bien Vale, eso está guay, eh Muy líder ¡Vija ya! Iba a echar el reloj Ah, qué bien, qué bien Repórter y ya está... El asalto me ha hecho una pasilla Vamos a ir a por este hombre Yikes Yo voy a bot... Voy a pusar bot, ¿vale, chicos? Ya, vale Ya, vale Uy, se me ha ido un poco el flip Chicos, sigo en bot, eh Pusear, aprovechad para pusear que vendrá por mí, imagina ahora Si te la llevas la tarra Si te la llevas la tarra El asalto se queda aquí así que la tarra es gratis Vale, perfecto No, no, no No, no, no No, no No sigo que... Vamos, vamos, eh Caín, aprovecha que están todos ahí perdidos Ok No, es el último No, es el último ¡Ah, bien! Y cae este... No sirva No sirva Ejil Aatrox, Aatrox ¿Por qué no has entrado en el bush? Aatrox Es otro lado de aquí Estaba en el bush el... el... el saco Oye, mira, al menos me he hecho una kill Estoy aquí con la tier 2 Seguid Que no me aquen Coño, estas de mierdas Lo haces, eh No tiene... no tiene ulti, creo No, no tiene Si, no te lo habría tirado Ah, sí que tiene Qué asco de chan, tenía que haber seguido por él Hijo de puto Dice, no tiene ulti Hijo puta Te lo juro que la has gastado, tío, eh No tenía, pero ahora Sí, 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 no tenía ulti, no Lo he visto yo No, no tenía, pero no la matamos No le matamos a... Ya, ya, ya No, no, no la tenía No matamos a su copia Y yo me he ido a por la copia La ulti Me hago... me hago topetan Me hago topetan Boys Boys Buah Un randuin, tío Un temil de ataque speed que me lleva esta gente, tío Sí, sí, sí Tenía que haber usado Tenía que haber usado Tenía que haber usado Tenía que haber usado el flash Me lo mataba Uhhh 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 Tenemos los dragones, por tanto ¿Sabes lo que ha pasado? Que me he ido Me he alejado y digo, ahora vuelvo Y tenía ulti Y, joder, me voy a empezar a comer Oye, a ver si meto bien la ulti de una puta Avisadme cuando hagas las ultis Pero avisadme bien, please Estoy yendo a la prograves, eh Voy ¿Has hecho el huracán? Sí, sí, sí Joder Joder, los pescados Me encantan, coño Creo que he dado solo uno Con y uno Uhhh El timing, eh Cuatrocientos de críticos, chicos Joder Cuanto va? Dios No O no pregunte Con una venta, chavales, yo te lo miraba What? Y ahora matan a... Joder Tíos, cabrones Joder Un report jungla Joder Sí, al jungla, eh, más No te jodes Joder Joder Hay que meterle el reporte al streamer, tío Joder Es que es que me ha flashed out Me ha flashed out tú, xd Y luego el Yasuo con la W Eh, la verdad Me paró El pescado A ver, casi, casi eres el único que está haciendo algo, eh Todos los demás estamos yendo En plan, vemos a un enemigo Vamos a jugar Me da cuenta, me da cuenta Lo siento, tío Pero... Agarse ranked, la verdad, no me interesa mucho Vale, cabrón, pero esto va a pagar en play Joder Para mí es más importante, casi, eh Cabrón Realmente sí Pa mí sí, pa ti, lo bueno La gracia sería ganar ¿No? Yo voy Usted va a ganar Me he puesto la barrera por ponerme algo, tío Vaya, mentira No vayas a caer Que yo lo voy Vale, y las botas aquí Creo que se nota bastante Vale, Yasuo, estoy... estoy yendo por Yasuo, eh Vamos Te gasto el Yasuo Y deberíamos... Y deberíamos pillar torres, tío Que tenemos solo la izquierda A tomar por culo Joder Lo habéis tirado todo, cabrones Joder Le tenéis asco, eh Eh, 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 eh Chicos, vamos, eh Ahí está, vamos Voy, 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 voy Perfecto Atentos, eh, chicos Me ha saco de aquí Me ha saco de aquí Cabrones Ojo Acajado, ¿qué es el bro? Acoso, por favor ¿Qué pasa eso? Ulti Le di Bien, vale, vale Varón, 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 Varón No es verdad que han muerto cuatro tío por eso, por eso, decía que han muerto un huevo parece que no tío, pero han ido muriendo esto está ganado esto está ganado pues te jodes esto está ganado voy a top rápidamente hostia me ha asustado el cadáver del velkoz tío que tienes un trauma o algo, de chiquitito joder, te cuida, te cuida, estás solo Atrox, cuidado, Atrox, Bette ya Atrox, Bette ya como muere el trade, que podríamos hacernos el trade como muere Atrox llévate eso y vamos a mi frente bueno, no me llega para esta disputada vamos a evitar morir, chavales chiquitito ahí te piga blue no jo, no vale, mira para el red cabrón, mi blue ah, no, tengo ya blue dejate de buffo, vamos a la midlay pam 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 yo también el problema es no tener MF cuidado, cuidado, están tocando todos juntos ahora eso me voy a hacer deberíamos hacer lo que ellos yo necesito el red ahora si, si, claro, pero el rey me lo pillo no se ha metido coño, hace Fizz es faker ah, vale, no, no, no está esto crazy o qué joder, cago en la puta un poquito un poquito, hombre uff me he salvado por poquísimo joder dale hogar si no se ni que he hecho ya ahí yo te he metido todas las activas todas las activas de objetos que tengo tengo la ulti, eh, chicos, tengo la ulti que con este vas a intentar romper esto, si es, eh tenemos el varón este si nos llega una oleada de esas de hostia uy, casi coño, susto me ha dado en el hostias dominion, dominion chicos eh, ¿dónde vais? ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¿no os habéis dado cuenta, enserio? no, yo no joder me están quedando yo, eh nada, boys ay dios eh, Drake vamos al Drake si, si, si después de vaquear, claro eh, vienen al reee estás muerto, eh ¿qué hago? no no creo que tenga una sola aquí eh adiós lo matas, eh estaba clarísimo que iba a hacer eso jaja estoy yendo, eh yo también, yo también a mi puto Komi venga, aquí matamos a todos, eh a por la... a por el AEC tampoco va tan bien no, si es porque muero muy rápido por eso ves ahora el red el red 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 jaja el Drake jaja jaja se me ha pirado ahí un poco la pinza, creo vale, buena hostia, le pillamos, eh cuidado, chicos eh, atrás con Aeri atrás con Aeri, tío atrás con Aeri es que me encanta una hostia reporte hombre, reporte está saco detrás, está saco detrás hay que romper la torre ya bueno, joder como he muerto en el aire echándola ahí hay dios hay dios hay dios hay dios vamos, tú, 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 tú va, da igual, vamos sin minions por aquí está el saco, eh va, vámonos 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 retirada venga, ulti hombre, viene la EC viene Kaisa, eh viene Kaisa vale, ya para saber el disengage vale, saco aquí un boss y cuchillos aquí, eh es verdad, Belkov no ulti, eh xd molaría poderle tirar los wards, tío se ha notado el asco que tengo a Yasuo ahí, ¿no? vale, chicos, cuidado ir a bot si queréis, pero yo me he pirado base, eh 2700, tío y encima con el ángel ahora ten cuidado, Kaisa está solo y a lo mejor está ahí saco me gustan los wards no sé, no me fío y aquí hay un wards me ha pillado esto pues con la puntería estoy metiendo unas hostias ah, sí me gusta con la runa di que sí el que ha hablado a Satrox, ¿no? con... el saco está ahí, el saco está ahí el saco está ahí te voy a dejar así, un rato, para que la gente vea bien que es con invocar a Eri y Satrox y no riamos dejadlo en los comentarios ojo, ojo, ojo ese Atrox como invocar a Eri paquete jajajaja jajajaja guard flame, tío jajajajaja el Yasuo, el Yasuo, el Yasuo el Yasuo, el Yasuo tendría que estar... Atrox se tenía que haber ido a... a top pero bueno No le ha dado ni para tirar El bus que tengo es increíble Pero donde va A flanquear Flanquear, flanquear Chicos, mid, mid Flash, casi me digo Vale, el inibi Vamos, vamos, vamos Como mola el efecto de esta skin Mira con el Vale, ahora bot, todos a bot Vas a romper bot Joder, si no hay minions Aquí está la tier 2 Va, la tier 2, tanqueo, va Que el otro puse Eh, con Aery Muchas risas, muchas risas Pero luego nos carrea Ah, no, es verdad Vale, chicos, tened cuidado Ah, venga Aatrox con Aery y ganamos el game Aatrox paquete, sí Oh, justo tiré la ulti Oh, qué buena Se la hizo ahí Va, vamos Va, seguid, seguid, seguid Me había dejado solo Cabrones Yo he ido, eh, yo he ido Ponte la cita que yo he ido Ya vale, tío, ya os vale Ya os vale, en serio Ya os puto vale Y tú comiéndote la torre ¿Te quieres alejar un poco, cabrón? Ponte ahí en vez de aquí ¿Estás ahí? Pero casi te salvo Ya hemos arreglado la partida Tíos Que nos hacíamos a Graves Y a la otra De sobrísima, tío Me habéis dejado todo solo Ah Eh, a Navarón No creo que vaya a Navarón Ahora fuera de coña No sé si ganamos, ¿vale? No sé si hemos ganado perder Pero si ganamos Voy a poner F Y mira que yo no soy de poner esas mierdas, eh Pero me están tocando las pelotas estos ya Con las cosas que ponen aquí en el sol No pongáis nada Pero si terminamos Poned todos F Y hay mayúscula además, eh Y es que le llevo a muerte a las principales ¿Si ganamos? O que bien, tengo el rando Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me voy a hacer el take Y te lo queceré a ti, Cain Eh, aquí está por ahí Ya Eso por ti Al dragón no va Si ganes al Claro, yo he dicho balón Ah Al red Buena esa, F A ver ¿Te has hecho? Eh, pues no, eh Pues no Pues no se están haciendo Que gente, tío Eh Hola Me estoy yendo, estoy yendo, Brom No hay puto comien ¡Brol! No hay puto comien Está en pausa El saco Ay Estoy yendo a todo, eh No puedo, no puedo, coño Hay que ir a por el saco, tío Vamos, se te iba quedando adiós ¿Ves? Mira Gracias a eso Me ha hecho una kill de gratis ¿Ves? Hostia, saco Eh, ya, ya su que llega Tú, tú, tú Espera, cuidado Espera Vente para acá, tío ¿Ves? Me has jodido la W Joder Ese campeón Balancete Tío Hace tiempo ya Tendrían que hacerlo Oh, mi fa Espera, espera, espera No, no le he podido meter la E No sé por qué coño Se me ha quitado tan rápido la E No lo entiendo Bueno, voy a bot Uy, es strike, eh Bot Bot Atrox con a Eric Ah, vale Que sí, coño Estoy yendo a bot Bro, que tarde Tío, ese pescao, loco Sabes que si mantienes el rango máximo y tal Sí, sí, lo como es Lo sabe, ¿no? Va, va A ver, yo creo que vale más la pena que los meta melee a que no los meta, básicamente Tengo más tría Solo que no tengo esencias para comprar las 6 A melee, dice Ni así Hombre, tío, pero vale más la pena meterla ¿Sabes? Meterla, sí Meterla es la hostia Yo voy a pusear Va, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Aguanta ahí, aguanta ahí, braun Hazle el gilipo ya un rato Estoy yendo ya Ah, bueno Díaz Ah, pero sí, braun Pero por qué te has ido para atrás, tío Porque me iba, no, no me iba a matar Fuck Tío ¿Por qué te has ido para atrás, tío? No, no, vamos al Drake Vamos al Drake Porque mi principal objetivo no era matarle Era... Ya, pero te he dicho que estaba yendo yo Tú ve a por él Ya la he ido Mira que te he avisado, cabrón Eh... Eh, tío Esasciéndose los pinpollos y esasciéndose el dragón Drake Drake Y tú son pinpollos, ¿en serio? No me lo creo Dime qué es coña Tío, soy la hostia Joder, tío El macho, vengan una puta Drake Va a venir el saco, eh Hay que tener cuidado Espera, espera, espera Joder Dios, como le ha bajado la vida Con Kaise, tío, se le baja muy bien Ahora sí que reventamos, eh Como pillamos a uno Ay, pero el inhibidor se va a regenerar en nada Hola Venga, quitar Wards, eh Y está en plan Joder, como no tengo la Wards ¿Por qué no guarde a esta gente? ¿Vas que tengo un poco juntando la air? Mire cuánto daño algo Está ahí un difficult jump Un difficult jump salvaje Tengo ulti, eh Cuidado, eh, chicos No es malo este, cabrón Mira, eh, el ignite para pokear Una buenilla Sí, sí, dale al inhibidor Hay que romperla al menos Vale Sigo yo ahora Como no muera El asqueroso del Yasuma muero Mira, mate al Yasuma Ya está Todos felices Todos contentos Eh, malo Terminad, terminad, terminad Terminad A full, a full Sale ahora Belkoth, ¿vale? De base Pero ir a full No por estas mierdas Va Tengo flash, tengo flash Hemos ganado Chicos Si ganamos el F, eh Que no se os olvide Venga, chicos, por favor Dale al nexo Que diga Nexo, nexo, nexo Nexo Y le da los minions ¿Pero qué coño hace? Buah, pobres, tío Estoy, estoy Pensaba que tenía la ulti ¿Pero por qué coño le ha dado los minions? Pensaba que no me jodgué A que muere No me lo creo Oh, high level blaze Normal que pongan XD Y interrogaciones Por favor Oh, mi amor Me cago en la puto Mira que lo he dicho, eh Dale al nexo Nada Te lo he cargado fácilmente Es que darle al nexo es aburrido, tío Cómele los huevos Hay que ganar, coño Que a estos hay que ganarle Sí o sí Esto sí que Mira que me la suda ganar o perder Pero a estos hay que ganarlos, tío Joder, yo flipo, en serio Y ahora perdemos ¿Qué te apuestas a que perdemos? Tú y Nibi El... Que va, que va No sé yo ni lo que digo, macho Sí, varón Varón y ganamos, eh Varón y ganamos Que nos lo hacemos rapidísimo Sí, ellos también No te podré Todos a varón Callaos Todos a varón Que están yendo ellos No, vamos a ir para allí Está ya su ¿Ves? Se lo está haciendo ahí Sí Me cago en la puta No, no pueden Bueno, al menos Guadalas Ya, iros, 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 iros Vamos a esperar Necesitamos a todos Vale, bien Os veo Ya tienes al C, ¿qué? Eh, Fizz Aparta un momento Ya para meterlo Cuidado, Fizz ¡Eh, esta es buena! ¡Una ulti buena, loco! Sí, se le hace al que tiene el ángel Me cago en la puta Ay, yo flipo, en serio Ah, que perdemos la partida, por favor No La feria de Aravalco No vamos a perder partida No he podido tirar la ulti Por la mierda del Graves ¿Hemos perdido, en serio? Con Aery nos carrilea No he perdido, chavales En serio Atrás con Aery Os reporto Ya tienes un vídeo para el canal Rico, ¿eh? Con a las huevos Tío, yo flipo, en serio Dale al Nex y le dan al otro Y juego Yo tiré un flash, tío Y le quería meter el auto Por favor Por favor Espera, espera, espera Que son ellos más malos, ¿eh? Aún peor Mirad esto Más malos que vosotros Imposible No puede ser ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? Voy a hacer patorrecha, vale Que nos han hecho el Nashor Que nos han... Se lo están haciendo Se lo están haciendo ahora Que no, que no Que está Entonces si el Beco está muerto El Shaco estaba Bien No te flipes No, no, no Lo que intentas es que le hacen base Y defender Vamos ¡Vamos! Delianz, Delianz, muchas gracias por la suscripción, loco Por la suscripción en Twitch Un abrazo muy grande Ahora te añado en el sorteo Estoy aquí en medio de un gameplay super mega chuli Estoy aquí jugando con un challenger, chicos, lo siento No te puedo poner ahora en el sorteo Luego te pongo al final del gameplay Es lo que pasa cuando se juega con challengers Ten cuidado que hay esas solas Somos demasiado buenos, si no te hacemos bullying Si, mis cojones Chicos, mid, chicos, mid Chicos, mid, 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 mid No, no, pido, pido Le di Le mago No podía meter el solar y no lo tenía claro No sé, tío No sé qué coño hace Atrox ahí ¿Ves? Inténtalo, tío Sí, mátalo, rompelo, rompelo Corre, 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 corre No, no creo, lo haga aún así ¿Qué hacías allí Atrox? No, no se lo hace, tío, pero sí, sí No lo sé, pero ¿qué hacías? Vete azul, vete azul, vete azul Es que no sé por qué ¿Qué hacía allí, tío? ¿Qué hacía? ¿Qué coño hacías aquí, tío? Con toda la vida, creí que estabas casi muerto Porque a lo mejor había un medio matado Al menos no me siento tan mal Porque no soy yo el que ha perdido la partida Por favor Atrox, tío Diego, somos un huevo ahí Y falta uno Estás tú que nos matan con Atrox aquí Ni de coño Es que, a ver, nos hemos metido los tres Pero es que deberíais haber movido vosotros más rápido Ay, Dios So sad Al menos yo que sé, las ulti de Fizz han sido las mejores del juego Me han encantado Me he enamorado de este Fizz Quiero un hijo tuyo, Fizz Pues nada, chicos, ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dale dislike Dejadme un like en los comentarios Que os ha parecido Y pues hasta el siguiente Si eso No sé A lo mejor a esto lo he reportado ahora Sí, yo creo que sí Por hijo de puta Por hijo de puta Nada, coña Pues nada, chicos, un placer Chao